Este es temporal Ok, solamente necesito uno Ahí está, sí Haga su line 9 cuando lo tenga de rueda y se lo repa acá para pasarlo para la iPad y después te lo volvamos con él Ok, está bien Entonces los sops, pon los sops aquí y aquí al final ponen el picho Que batea más este picho es el picho Ok 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.